En nuestras entrevistas con esas personas que hacen pilar económico en Paraguay, que nos cuenten cómo se vienen esas actividades, en cuáles de las fases van a estar. Por ejemplo, sector de los hoteles, el plan de trabajo que tienen ante esta pandemia. La señora Josefina Otero de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay. La saludamos. Señora Josefina, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme. Muchísimas gracias. Al contrario, para nuestros canales A24 y América TV. Ante la pandemia, ¿cómo se preparan los hoteles? Y estamos armando todo lo que son los protocolos de seguridad. La idea es salir con un plan de hoteles seguros y que Paraguay sea un destino seguro. Si bien inicialmente se va a trabajar de forma interna, ya que las fronteras van a mantenerse cerradas por ahora y los hoteles están puestos en fase 4. Así que durante este tiempo se están realizando todo lo que son los protocolos de seguridad para el momento de la apertura. Pero para nuestra industria, la verdad que es muy difícil toda esta situación. Muy difícil de sobrellevar, muy difícil de mantener los puestos de trabajo, ya que estamos dentro de las industrias más golpeadas ante esta situación. Cuando hablabas, Josefina, de entre los más golpeados y se entiende perfectamente, ¿tenés un porcentaje de caída, si no económica, al menos de fuente laboral como consecuencia de esta cuarentena? Hoy el 95% de los hoteles están cerrados. Son más de 500 hoteles y más de 100 alojamientos extrahoteleros dentro de lo que es moteles posadas o otro tipo de alojamiento. Y nosotros necesitamos una fuerza laboral aproximadamente directa de 4.000 personas, 1.500 jornaleros y de forma indirecta de 800 personas. Ya hay hoteles que incluso cerraron las puertas definitivamente y se hicieron recortes de nóminas, suspensiones, reducciones de jornadas. Se está afectando muchísimo porque ya prácticamente vamos dos meses con los hoteles cerrados. ¿Cuántos son los hoteles que realmente cerraron, pero definitivamente? Hasta ahora que llegó a mi información, van dos hoteles que cerraron de forma definitiva. Dos hoteles. Josefina, se hablaba de una posibilidad de estos conocionales que están llegando del exterior de que puedan ser alojados en estos hoteles. Primero, para que tengan un mejor lugar y segundo, para que genere de alguna manera alguna activación laboral para el gremio. ¿Qué se sabe o qué hay al respecto? Sí, hay un plan que es hoteles de salud donde se enviaron los requerimientos que los hoteles tienen que cumplir a través de un checklist y se va a dar una capacitación a través de Senatur para esos hoteles que participan. Es optativo y igual también hay ciertas limitaciones a nivel de infraestructura. O sea, no todos los hoteles van a poder participar por los requerimientos que están pidiendo. Ya hay algunos hoteles anotados y se debería comenzar con las capacitaciones en este tiempo, pero aún no tenemos confirmado ningún grupo ni nada concreto al 100%. Por ahora se está haciendo el registro de los hoteles que quieren participar y hasta ahí se llevó. ¿Algún plan atractivo, Josefina, para cuando, digamos, esta etapa dolorosa todos la pasemos de la pandemia? ¿Algún plan atractivo en cuanto a reducción de costo? ¿Algún servicio que le van a agregar para que obviamente los clientes vuelan a los hoteles? ¿Se puede anticipar algo? Todos estamos trabajando en tener los costos al mínimo y la verdad que no tuvimos un soporte suficiente para nuestra industria de parte del Estado. Estamos trabajando en una ley específica para el sector y lo que queremos proponer es que se haga un plan de reactivación una vez que ya se pueda trabajar con fronteras abiertas. Desde el Ministerio de Turismo se está trabajando en un plan interno de turismo local, pero eso sabemos que no va a hacer que suba la ocupación en todos los hoteles ya que nosotros dependemos mucho del tráfico del exterior. Nosotros estamos proponiendo dentro de esta ley para el sector varias medidas a tener en cuenta una vez que se reactive, ya que hoy en Paraguay tiene tasas aeroportuarias una de las más altas de la región. Se están pidiendo visa a personas de Estados Unidos, de Australia, Canadá. También eso es uno de los pocos países en la región que tienen que piden con visa obligatoria. Eso hace que se limite mucho el ingreso de este sector y que no sea atractivo el destino para esos países. Queremos también que se tenga en cuenta lo que es el IVA turista, que se puede exonerar del IVA como se hace en otros países como en Argentina, como en Uruguay. Hay mucho para hacer, para explotar esta industria en el país que todavía no se está haciendo y no se ven haciendo al 100% hace tiempo y no se destina un presupuesto acorde para lo que necesitamos para posicionar realmente el turismo. Todo el esfuerzo siempre se hizo más del sector privado en cuanto a inversiones. Josefina, ¿y estas ayudas que están saliendo justamente de los sectores bancarios para de alguna manera ayudar? Porque la verdad que tienen una baja y una pérdida de amplitud, de 95%, como decías, ¿cómo ayudan estos beneficios a ustedes, a este gremio hotelero? Sí, se habilitaron líneas de crédito, pero es generar una obligación y una deuda que no sabemos si a futuro la vamos a poder sostener. No es lo ideal contraer una obligación así en un momento que no sabes cuánto va a durar tu empresa tampoco, porque hoy estamos con ingreso cero. O sea, los hoteles cerrados están con ingreso cero, no hay prácticamente movimiento y no hay un plan concreto, digamos, para estos meses que nos quedan. Y nuestra industria no está hablando solamente de los meses de cuarentena. Nosotros perdimos el año prácticamente. O sea, la reactivación va a ser para finales del año recién. Para que se den una idea, después de lo que fue el atentado en Estados Unidos del 11 de septiembre, la reactivación en la industria tardó 34 meses. Y esta es, en nuestra industria, la peor crisis de los últimos 18 años. O sea, esto es a nivel mundial. Entonces necesitamos que se tengan consideraciones excepcionales para este tipo de industria. No podemos tener los mismos beneficios que otras industrias que no lo están sufriendo de la misma forma. Todo lo que es la industria de servicio, de turismo, eventos, eventos ya creemos que no se van a poder realizar hasta el próximo año. Josefina, le deseamos desde nuestros canales el mejor de los éxitos, nuestra solidaridad con el sector hotelero. Por eso hemos llamado, sondeado, para acompañar también ese proceso en el que seguramente van de a poco a levantarse. Y a través tuyo, a todos los hoteleros y hoteleras, el que puedan también tener a nuestros medios como una pantalla para mostrar su trabajo. Agradecemos el tiempo. No, les agradezco mucho a ustedes. Josefina Otero, de la Asociación de Industria Hotelera del Paraguay. Qué duro este dato, ¿eh? 95% del total que está cerrado ahora. Y se entiende porque es por la disposición del gobierno. Y aparte las fronteras están cerradas. No hay extranjeros como clientes que como consecuencia puedan ingresar. Pero igual deseamos que puedan mejorar esta situación pronto. De 500 hoteles, solo dos hoteles habilitados. Impresionante. Y en una de ellas está Ronaldinho, que ya sabemos cuál es. Sí, es verdad. Asunción. Exacto.